Ya está, ya está, ya está Bueno, bueno, bueno chicos Uy, está como un poco doblado Porque yo suelo estar aquí, pero la cámara está ahí Es en plan como, mmm, ¿por qué no te mueves hacia aquí? Ahí, muy bien, en fin, bienvenidos a un nuevo vídeo A ver, bueno, hermanos Vamos a Ay, perfecto Vamos a darle calla, vamos a jugar hoy A los niveles más votados del día de hoy A ver qué nos encontramos Nunca se sabe que te puedes encontrar En estos, en este maravilloso videojuego Una escalera de neones Ah, sí, este nivel me acuerdo yo Hay que estar como encima de la ola todo el tiempo Ahí está, hay que ir como en una ola, ¿viste? Tienes que darle para atrás un poquito para adelante, no caerte para adelante, ¿sabes? Esto es como surfear en Happy Wheels, ¿sabes? Pero en plan, un poco a lo pocho Ay, espérate, claro, que no tengo sonido Claro, claro, si es que soy tonto Si es que eso lo he quitado antes Eh... Me ha gustado, me ha gustado tener Hace mucho tiempo que me he jugado uno de esos, ¿eh? Hacía años, de hecho Elevator V2 Vale, voy a tener que... ¡Ostras, qué guay! Tengo que ir esquivando cosas Voy a tirar el culo Un poco He pulsado el ship para tener el culo tirado Para no... Para no chocarme Ojo que esto cada vez va más rápido, ¿eh? Uy, 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 uy Nada, chicos, ni el raye ¡Vámonos! Vale, level 2 ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué dice, qué dice, qué dice, loco? Corra, ni rep Corra, ni rep No hay tiempo que perder Como me he quedado pillado una vez Me voy a la mierda, ¿eh? Vale ¿Ya está? Ah, no Ahora es para abajo, ¿no? ¿Qué? Ah, vale Ahora es para abajo Oye, qué guay el nivel, ¿eh? Guapísimo ¡Hala, tío! Pero aquí yo no sé... O sea, no veo nada abajo O sea, por abajo Vale, tengo que... Bueno, en verdad esto va más lento Y es más grande el margen de error Oye, muy guapo el nivel, ¿eh? Guapísimo, tío Ay, eh... Que me pilla esto Ay, ay, ay Que me pilla esto Vale, vale Está controlado, hermano Está controlado, de verdad Ay Oye, lo estoy haciendo flama, ¿eh? Ay, qué cuantos... ¡Hablo! ¡Ah! Corre Vale, ya está, ya está, ya está Ya está Victoria, victoria, ya está Chicos, me la he sacado O sea, me la he sacado Qué guapo el nivel, ¿eh? O sea, guapísimo Me han contado, ¿eh? Buenísimo Eh... Seis niveles de parkour ¿Cómo que seis niveles de parkour? Adiós, Timmy Que te vaya bien Primer nivel Ah, vale Que me tengo... Vale, vale, ya Espérate que me rompa esto Ahí está Ojo, ojo Mira, mira Ojo Eh, eh Vale, primero tengo que saltar esto, ¿no? Pues se salta Vale, ahora... Ah, esto ya lo jugué, creo, ¿no? Esto es fácil Ay, qué mal Vamos 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 Ahí está Level 3 De repente tengo que subir Una pirámide de egipcio, ¿sabes? De egipto No de egipcio Bueno, que en verdad está hecha por los egipcios, ¿no? Pero... ¡Tío! Hombre, la pirámide... Yo no sé si está hecha por los egipcios o no, ¿eh? Porque hay muchas teorías que dicen que... Que no fueron creados por ellos ¡Que no podemos saber esta mierda! Tío, de verdad Manda huevo que se nos pase mi casco y yo no, ¿sabes? Chicos, vale, ya está Ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo Ya sé cómo hacerlo, mira Pues me está costando un poco, la verdad Fíjate tú Fíjate tú por dónde Ahora, no sé cómo cojones lo he hecho ¡Uy! Que me llevo otra vez para atrás Vale, level 4 ¡Ay, minas, tío! ¡Ay, minas de mierda! Que no, que no Que esto yo me lo voy a pasar Este nivel no lo he jugado yo Creo O sea, yo creía que sí, pero No lo he jugado, vale Esto es fácil Ojo Ojo Ahí está ¡Uy! Vale Buenísimo, hermanos Viene que te ha pasado Toda la vez Ahí está, vale Y ahora cuidado con las minas, ¿eh? ¡Ostras! No sé ni cómo lo he hecho ¡No! ¡Ven que me reviento! ¡Que lo le he posado ya! Tío, como me voy a reventar así con la pared Pero estamos locos ¿Dónde que le he posado con mini Pogo Fight? Vamos con un... ¡Saludame, Dani Ren! Me llamo Ricardo Espero que os guste ¡Hola, Ricardo! ¿Qué tal? ¡Ostras! Se armó la gorda Eso es un chiste Ojo ¡Uy, uy, uy! Ay, pero ¿qué me pasa? ¡Que me reviento con las paredes! ¿Qué me sucede, tío? ¿Qué te pasa, Dani? Uy, 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 uy Vale, voy a con el machete que sigue ahí Vale ¿Eso que son los esclavos? Pon ahí Esclavos Vale, vale Toma, esclavo Nada, nada, nada Que hoy soy retrasado Hoy soy retrasado del culo De verdad Toma Vaya collón que se ha llevado ese Vamos Vale, saltamos perfectamente Vamos Vale, flama Vamos Hay minas, ¿verdad? Se confirma que había minas Creo que se puede confirmar 100% De hecho Me cago en mi vida Bottle room Bottle room V2 Benjamin Lo ponéis, ponéis su nombre, ¿sabes? Tal cual ¡Ay! Vale, bien, bien, bien No era tan difícil, la verdad Era... Era facilillo ¿Para qué nos vamos a mentir? Eh... Rock swing 3D hard Ojo, un rock swing 3D Ojo Se viene Ahí está Ojo, primo Espérate, espérate, espérate ¡Ojo! Madre mía Uf Tenía que saltar muy lejos ¡Ay! Puedo llegar, puedo llegar así Vale, vale, flama Menos mal, menos mal Oye, está súper guay hecho En verdad, tío Así como es súper bonito, ¿sabes? Claro, es que es 3D, realmente Vamos Ahí está Vale, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí No dejamos caer Me pica la nariz Como siempre ¡Ah! No sabía que eso era una cuerda, tío No sabía que eso era una maldita cuerda Salta con mucha cuerda ¡Ahí está! ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Otro nivel esto, eh ¡No, hombre, no! Si me, 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 me he metido el cuerpo dentro de la mierda Eso, o sea Flip Flip, hermanos ¡Agarra! Bueno, en verdad Chicos, espérate, espérate Me lo voy a pasar ya, de verdad Ya sé, ya sé cómo hacerlo Si es que sé cómo hacerlo Si es que con engancharme aquí un poco Y darle un poquillo para adelante Puedo llegar Mierda, me he dado la vuelta, tío Para donde no era Bueno, da igual Espérate Ahí está Ahí está ¡Ja, ja, ja! Deslizándome con el culo, ¿no? Tío, de verdad Ahí están los huevos, ahí están los huevos, de verdad Ahí está ¡No, no, no! Vale, vale Mejor, mejor, mejor Así sí se hace, en plan así A ver si se tengan pillado el truco Vale, chicos, venga, va Que nos lo tenemos que pasar, de verdad Tío, que tampoco es tan difícil Ahí está Páximo concentración Vale Ahí está Esto es fácil, ahí está Buenísimo Cuidado con la cabeza Vale, vale ¡Nos enganchamos! ¡Es que tonto! ¡Paso, paso, paso! ¡De verdad! ¡A mí me lo da, tío! Siguiente nivel, por favor Vamos con un... Valtrow Vamos con un Valtrow Tengo ganas de lanzar pelota Es que lo mío es lanzar pelota Mira A ver, siempre hay que calentar un poco Siempre es bueno un precalentamiento y un calentamiento, ¿sabes? Ya, una vez que se haya hecho esto Pues entonces ya se puede jugar ¡Tranquilamente! Explodado, tío A ver, chicos, a ver, espérate porque se me está... Nada, que eso, que... Chicos, está bien siempre hacer varios calentamientos Para evitar los... Ya sabéis Las... Las lesiones, tío Eh... W-W-W-E Blockbuster Blackbuster Turu-turu-turu ¡Ojo! Tío, pero... ¡Toma! ¡He cogido desde un pequeño derfín! Chicos, que no sé ¡Toma! Vaya rodillazo en el pechamen, ¿eh? ¡Mira! Pero yo le quiero romper algo, tío De verdad ¡Toma! Ahí sí le he metido con todas las rodillas en la boca, ¿eh? Ahí le hemos visto claramente Cómo ha sido un rodillazo limpio Mira, 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 mira Cómo salta Cómo lo coge del pelo Y cómo le... Aparece otra cosa Pero bueno, da igual No pasa nada Ha sido un rodillazo, chicos No imaginéis cosas raras Vale, vamos con el último nivel Vamos a terminar con un... Coge a tu jefe Bueno, mata a tu jefe Supongo que será, ¿no? Es mi primer nivel Sí, se nota, se nota Está un poco pochito ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ti, mi hijo! De verdad Ah, no, que me han clavado el arpón por el culo Me cago en mi vida ¡Ay, ay, ay! La madre que me tra... ¡Ay, ay, ay! Que no, que no Que yo me he salido de aquí, chicos De verdad Os lo digo yo Me han desgarrado el culo O sea, literalmente ¡Ala! ¡Ti, mi hijo! De verdad Mira que te he dicho Que siempre te pongas el cinturón Cuando vas en la bicicleta, hijo ¡Nada, tío! Siempre... ¡Hasta controlado! ¡Hula! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hala, venga ya, tío! ¡Que me ha pegado un cuellojón eso! Chicos, pero vamos a ver Vamos a ver Este nivel ¿Qué mierda es, tío? ¡Corre, Timmy! ¡Ahí, Timmy! ¡Muy bien! ¡Abrado! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! Si es que soy retrasado del culo Si es que... Si es que no hay más que hablar Vale, chicos, a ver ¡Corre, Timmy! Ahí está Te voy a pasar por utilizar a mi hijo Ahí está, hijo Tú quedes ahí mejor Que va a ser más recomendable Nada, chicos Que no Espérate, espérate Nada Es que quiero utilizar a Timmy, ¿sabes? Pero... No me está saliendo a mí muy bien eso de... ¡Corre, Timmy! Espérate Hay que utilizar a Timmy, chicos Para... Pero es que si Timmy Se va a la mierda ahí Espérate, espérate ¡Ah! Me estoy poniendo nervioso ya Vale ¡Corre, Timmy! ¿Por qué siempre me dispara a mí? Tío, pero ¿no ves a Timmy ahí? Que está... Es súper apetecible Es un niño, tío Puedes... Yo qué sé Matarlo con más facilidad Señor Arpón ¡Corre! ¡Corre! Quiero llorar Espérate ¡Timmy, corre! No, 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 no Nada, hijo, Timmy Pues nada, hijo ¡Es que se debe venir! Tengo nada de llorar, chicos De verdad Vale ¿Timmy? Timmy, hijo ¡Hala! No, chicos ¡Hala! Estoy haciendo malabares con Timmy Vale, chicos Ya está Lo tenemos, lo tenemos Ya está, ya está Está hecho Esto Que te emposea con el nivel de mierda Y a todo lo que se venía Ahora sí que sí Último nivel No, de blockrunner no Bueno, venga, sí A ver qué cojones de blockrunner este De blockrunner Tengo ni idea ¡Ah! Ay, la madre que me trajo Está bien, ¿no? Para pasar el rato Y si estás aburrido en tu casa ¿Te lo pasas incluso bien? Mamá, me puede traer un cafelito Por favor Esto que mierda ¿Eh, tío? ¿En serio? Lo mejor esto es que no se termina nunca ¿Sabes? Es que no puedo dejar de eso ¡Hombre! La meta Y encima ni llego Tío, me cago en mi vida Hostia, chaval Pues nada Esto es todo Dejar un pedazo de like Y favorito si os ha gustado Seguirme por todas las redes de la que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Adiós Adiós Adiós